Nosotros iniciamos este proyecto efectivamente como una empresa social con el objetivo de tratar de resolver la problemática. Queremos también dar una esperanza de que podemos trabajar juntos y nosotros queremos ser agentes de cambio para poder demostrar que si nosotros lo hemos logrado, si nosotros hemos podido reinsertar exitosamente a un grupo de muchachos y muchachas sin apoyo del gobierno, sin recursos, estigmatizados, porque al final del día cuando yo salía de la cárcel también era estigmatizado, nadie me quería prestar dinero, nadie quería apoyarme, etc. Si lo hemos logrado solos, imagínate lo que podrían hacer los empresarios de nuestro país, los emprendedores, si decidieran meter a su modelo de negocio un impacto social o ambiental de alguna forma. Y creo en mi opinión personal que ha llegado el momento, que si no es que los emprendedores y los empresarios tomamos esa bandera y juntos empezamos a trabajar para solucionar esa problemática, va a haber un punto de inflexión en el que no vamos a tener retorno, en que los problemas van a ser más grandes de lo que podamos realmente resolver. Y estamos en tiempo, estamos en tiempo para tomar esa bandera y poder hacerla nuestra y realmente darles un mejor México y un mejor futuro a nuestros hijos. Entonces tenemos que trabajar juntos para que todos podamos poner nuestro granito de arena para que las cosas mejoren. Si todos trabajamos juntos, si todos nos sumamos al compromiso social, podremos tener un México más próspero, un México más seguro, un mejor México que podamos heredar con orgullo a nuestros hijos. Los invito a sumarnos al compromiso social MX.